Un grupo de mamás entraron durante un año en clases de arte encaminadas a poder manifestar sus sentimientos. Tener un hijo con discapacidad, con alguna discapacidad no es nada fácil, implica muchos retos, revuelve muchos sentimientos, cambia las familias, pero lo más importante es que lo reconozcamos y lo podamos expresar. El expresarnos, yo no sabía que podía yo expresarme aquí en arteterapia, entonces el expresarnos y el ver cómo no estamos solos, cuando tenemos niños especiales no estamos solos, tenemos gente que también está padeciendo lo mismo que nosotros y el platicarnos y discernir todo lo que hemos vivido nos ha hecho ver que somos fuertes, que todavía podemos seguir adelante. Es plantar todos los sentimientos que tenemos los seres humanos a través de los dibujos. Cuando lo pinté, pues estaba enojada yo en ese momento y por eso me salió esa carita de enojada, enojada por lo que me había sucedido, enojada por todo el proceso que yo viví, pero al momento de plasmar esa emoción fue algo como mágico, fue algo así como que se me hubiese bajado en el enojo poco a poco, donde yo también planteo que realmente no había dedos sopas o aceptaba la discapacidad de mi hijo o seguía sufriendo. Y encontré ahí un espacio en el donde yo puedo ponerle nombre, forma y color a mis emociones. Que con mucho trabajo, pero si se puede, tener la vida feliz, que yo pensé que ya se me había acabado. Por eso quise mostrar que los sueños no se rompen, solamente están en pausa para después poder cumplirlos. Son nuestros jóvenes que han cruzado con nosotros primaria, secundaria y en algunos casos preparatoria y que ahora están listos para volar. Es todo un proyecto de que ellos aprendan a ser independientes y los papás que los dejen ser independientes. Volar también implica una disciplina de trabajo, implica una puntualidad al llegar, implica un arreglo especial, etc. Entonces, de alguna manera también enseñarlos a trabajar y después pues soltarlos como los pájaros y que vuelen y que esperemos que sean muy exitosos en su vida. ¡Gracias!